En 678, domingo, luego de la fallida denuncia de Nisman, un extraño exilio con pasaje de vuelta. La primera persona que advirtió que algo ocurría, al menos un incidente, en el departamento de Nisman, fue un periodista, Damián Pacher, que ha tenido que irse del país. Damián Pacher decidió dejar el país por miedo, justamente. En el diario Clarín de hoy entrevista a Damián Pacher. ¿Por qué te vas? Les cagué el tema con ese tuit. Les cagué la operación al gobierno. Les cagué la operación al gobierno. En ámbito.com de ayer, información sobre Damián Pacher. Ante declaraciones periodísticas en las que expresa que teme por su seguridad y que iba a abandonar el país, el medio informa que en ningún momento planteó esta situación ante las autoridades de la empresa. En Telam, el periodista Damián Pacher viajó a Uruguay con pasaje de regreso para el 2 de febrero. Damián Pacher, el primer periodista en informar la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, y que afirmó abandonar el país por miedo, viajó en la mañana del sábado a Uruguay con boleto de regreso para el próximo lunes 2 de febrero, informó Aerolíneas Argentina. La fiscal del caso tuvo que desmentir a Clarín. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Viviana Fein, fiscal de este caso. Necesito saber, doctora, cuál fue la distancia del disparo. La distancia del disparo, de acuerdo a la autopsia, que es la única medida practicada hasta el momento, en el contexto de la causa, fue sobre la cien o máximo a una distancia de lo mayor a un centímetro. Fue el arma apoyada sobre la cien y no fue a distancia la percusión del disparo. No hay distancia. Y esto lo aclaro porque en una etapa de un medio me informaron que se habló de una distancia bastante mayor, no me acuerdo si es el de 15, no sé. 15 centímetros, doctora, durante la semana se estuvo hablando de 15 a 20. En la etapa del diario Clarín de ayer por Natalia Nibesquiviat. Una pericia mostraría que el arma se disparó a más de 15 centímetros de la cabeza. La versión no ha sido aún oficializada. Hoy salió en los diarios que a 15 centímetros no fue disparado el balazo, el tiro. 15 a 20 centímetros. 15 a 20 centímetros de la cabeza. Y esto le digo que no es real, no sale de mi causa, no sale de ninguna medida de prueba de mi causa. Esto es categorismo interminante por mi parte. Impresionante escalada de la utilización política, las chicanas y las bajezas. Este fiscal federal que estaba investigando AMIA, va a pedir una cosa, denuncia al gobierno y a las pocas horas lo matan, la verdad que es para sospechar. Denuncia al gobierno y a las pocas horas lo matan, la verdad que es para sospechar. Tweet de Nick. Si molestás te mandan la FIP. Si molestás más, el ejército Ciber-K. Si molestás mucho, 678 Víctor Hugo de Lía. Si los denunciás, ya vimos. Si los denunciás, ya vimos. Y estuve con Nisman. ¿Cuándo estuvo con él? ¿En un programa de televisión? Yo no voy a hablar de la causa judicial porque me parece que ha sido una irresponsabilidad de todos hablar del suicidio, después del homicidio, después de lo que se intuye. Yo la verdad creo que hay que darle dos o tres meses a la justicia. ¿Usted qué piensa que es? Es que yo no puedo decir lo que pienso. El único salvoconducto a la vida que Nisman tenía, por eso o apura el viaje o hace lo que hace, es hablar para salvar su vida o lo de sus hijas. Lo cual, Belita, indicaría claramente que no se suicidó porque muere. Yo no voy a hablar de la causa judicial porque me parece que ha sido una irresponsabilidad de todos. La semana pasada. Lo peor de todo esto es que siembra la sensación de la autoría del gobierno. La sensación de la autoría del gobierno. Acá empieza el régimen a matar. Acá empieza el régimen a matar. Yo no voy a hablar de la causa judicial, pero creo que hay que darle dos o tres meses a la justicia. Mala noticia para el izquierdista, Wiener. Ganó la izquierda en Grecia. ¿Cuánto le simpatiza el fenómeno de Podemos en España y de Sirisa en Grecia? Y según las últimas encuestas, con grandes chances de triunfar. Bueno, eso era problema de la crisis de los partidos políticos, en los cuales nadie estamos exentos. O sea, preferiría que gobiernen los partidos tradicionales. Por supuesto, que nosotros creemos que es una situación mucho más ordenada hablar con partidos ordenados. Vamos al tema central del día. En Grecia, el partido opositor Sirisa está ganando las elecciones parlamentarias de Grecia con el 35,92% de los votos, según los primeros resultados oficiales. Hay esperanza para la Europa y para las personas en Grecia, para los jóvenes como yo. No puedo creer que esto está sucediendo. En los últimos cinco años, tantos personas perdieron sus trabajos. Tantos personas no hubieron ganas, tantos personas no hubieron esperanza, no futuro. Creo que la victoria se pertenece a ellos. El futuro común en Europa no es el futuro de la austeridad. Es el futuro de la democracia, solidaridad y cooperación. O sea, preferiría que gobiernen los partidos tradicionales. Por supuesto, que nosotros creemos que es una situación mucho más ordenada. Pablo Iglesias, de la sede de Podemos en Madrid, yo le decía que Chipras no es Dios. Y ya hemos escuchado hace pocos minutos, a través de un diario británico, al Bundesbank, recordarle que a cualquier gobierno nuevo o el anterior tiene que cumplir sus compromisos. Y aquí mismo, de Guiendo, recordaba que hay 26.000 millones que hemos prestado nosotros, con nuestro dinero, los españoles. Y ahí quien se preguntará, ¿esto de perdonar cómo queda ahora? Para que Grecia pueda hacer frente a sus deudas, necesita ser un país próspero, necesita superar el nivel de deuda que tiene. Por cierto, empezó con un 115% del PIB, está en un 175% como consecuencia de las políticas de austeridad, que tampoco han servido para reducir el paro y que tampoco han servido para reducir la desigualdad. Para que Grecia pueda hacer frente a sus deudas, necesita un plan económico diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Y creo que lo que han planteado Sirisa y Alexis Chipras es lo más coherente para recuperar la prosperidad en Grecia y esa es la garantía de que Grecia efectivamente pueda pagar. Los medios que acá defienden a los buitres, quizás publican esta noticia que proviene desde España. En el diario ABC de España, Madrid, se desnudan para no perder sus casas. Vecinos afectados por la venta de sus viviendas sociales por parte del ayuntamiento a un fondo buitre, hacen un calendario protesta. Arranca, 6, 7, 8. La mejor música para tus oídos. Tenemos muchas ganas de recordar a Eduardo Falú. No lo digo desde mi apellido, lo digo como un músico argentino. Porque nos hemos paseado por 6, 7, 8, 6, 7, 8 canciones. Si encenderé mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso, ¿qué te va a gustar? Si encenderé mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso, vas a querer más. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza, necesitamos unión y vencer la indiferencia. Si encenderé mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso, ¿qué te va a gustar? Si encenderé mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso, ¿qué te va a gustar?